Mujer más alta de Reino Unido Katie Bowles, una creadora de contenido de 25 años del Reino Unido, mide 2.13 metros de altura, aproximadamente 7 pies. Su extraordinaria estatura le ha traído tanto desafíos como experiencias únicas. Durante su crecimiento, enfrentó burlas y atención no deseada debido a su altura, lo que a menudo la hizo sentir cohibida y aislada. A pesar de estas dificultades, Katie ha convertido su estatura en una fuente de empoderamiento y positividad a través de sus plataformas en redes sociales, donde comparte sus luchas y éxitos diarios con más de 800.000 seguidores en Instagram. El contenido de Katie a menudo destaca los desafíos prácticos de ser tan alta, como encontrar ropa que le quede, lidiar con espacios reducidos en el transporte y navegar en un mundo diseñado para personas de estatura promedio. Además, discute las implicaciones sociales, incluida la dificultad para salir en citas y la fetichización que a veces encuentra debido a su altura. Después de pasar de un rol de gerente de ventas a la creación de contenido a tiempo completo, Katie utiliza su plataforma para promover la autoaceptación y la resiliencia, alentando a otros a abrazar sus cualidades únicas. Su viaje, desde sentir la necesidad de ocultar su altura hasta mostrarla con orgullo en línea, sirve como inspiración para muchos que siguen su historia.